Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link Sebas ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play En esta oportunidad traigo la review del jugador Que más me sorprendió en el juego En su relación, precio-funcionamiento en cancha Según las necesidades requeridas Para su puesto Con Yate es todo, lo juro Recupera solo, gana en físico En cualquier sector de la cancha Y gracias a su metro 93 Baja todas las pelotas aéreas Que nos permiten reorganizarnos Y armar una nueva jugada en ataque Como ven, cuenta con un doble medio En nivel de esfuerzo en su carta Pero créanme que en cancha nos da una sensación De un doble elevado Al cuadrado, es una verdadera bestia Siempre está Siempre, jugué 174 Partidos y tengo claro que no existe Un jugador mejor que él En Premier League para el puesto de MSD Y en muchas otras ligas también Marqué 28 goles Logré 35 asistencias Pero ahora veamos los valores en carta Para ver cuál es el secreto de esta carta Y por qué en cancha Recupera absolutamente Todas las pelotas que pasen por delante de él Como ven, cuenta con 92 en energía Un verdadero toro Un nivel muy alto 86 en fuerza Lo cual potencia esta energía 82 en velocidad de sprint Un valor muy alto para un mediocampista 84 en agresividad Y aquí está el valor a destacar Cuenta con sus maravillosos 81 en intercepciones Valor que en cancha pareciera ser De un 100% mayor Y lo van a comprobar en el video Como solo el jugador Sin estar manejándolo Ni teniéndolo seleccionado Recupera todo Y anticipa cualquier pelota Que pase por delante de él Amigos Antes de continuar con los ejemplos De quites y goles Les recuerdo Que en la descripción del video Están mis redes sociales Eso nos permite estar Mejor conectados Y que sus consultas o dudas Sean respondidas De forma mucho más rápida Comencemos A lo largo de estas jugadas Voy a intentar demostrar Como sus valores en carta Demuestran que es un jugador Que tiene mucha fuerza Resistencia y quite Por ejemplo En la primera jugada Vimos como Sin estar manejando A Cauchute El jugador logra Un anticipo solo Y recién ahí Tomamos el control Del jugador Como también pasó En esta última jugada Es muy fácil Recuperar la pelota Con él Y es muy fácil Que este jugador Realice un anticipo A los rivales De forma automática Fíjense esta jugada El jugador No lo estábamos manejando Nosotros Y recuperó La pelota Solo Este es otro caso Aquí en donde Aplicamos un poco De cuerpo y fuerza Y podemos recuperar La pelota Para reorganizarnos Y armar Una nueva jugada Al igual Que en esta Otra situación Donde vamos a utilizar Un poco de cuerpo Y fuerza Para recuperar La pelota sin falta Y poder Orquestar Una jugada de gol Aquí vienen los goles Tres o cuatro goles Para despedirnos Y terminar esta review Amigos Quiero leer sus comentarios Quiero saber Que les parece esta carta No tengo dudas Que los comentarios Van a ser Tremendamente positivos Porque es muy evidente El gran desempeño Que tiene esta carta Dentro de Ultimate Team Los invito a dejar su like Suscribirse al canal Si es la primera vez Que llegan Y que me pongan Sobre que jugador O liga Les gustaría Que comente O armemos Una nueva review Si les interesa Armar críticas Sobre posibles equipos Que podemos armar Y vamos a estar Dándole duro y parejo Fíjense Una nueva situación De gol Fíjense Como recuperamos La pelota con el Y luego de un pase Cruzado Al extremo Fíjense Como esta carta Llega Siempre A una situación De gol Y esta jugando De MCD Pero el llega Después de un contraataque A una posición De nueve Para poder convertir Realmente amigos Les recomiendo Que si no probaron Esta carta Lo prueben Porque no Se van a arrepentir Hoy el valor de él Es muy bajo Y el costo Es muy accesible Y para mi Sinceramente lo digo Está muy por encima De jugadores Como Ramírez De jugadores Como Yasha Touré Y de muchos otros Jugadores Mediocampistas Muchisimos más caros En la Barclay Premier League Amigos Los invito a darle like Suscribirse al canal Los invito también A seguirme en Twitter Recuerden Que si quieren comprar monedas En la descripción del video Está toda la información Link de compra Tutorial de compra Y código de descuento También recuerden Que si quieren comprar PCN Car O PCN Plus Para Argentina Por medio de Mercado Libre Van a poder comprar Al mejor precio Y confianza absoluta Amigos Esto ha sido todo Espero que les guste Espero sus comentarios Y nos vemos En el próximo video